Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen, mi nombre es Sofía y hoy les voy a mostrar todo lo que se puede comprar en el Minonu para los que vieron el video anterior, y si no, se los dejo aquí y los invito a verlos yo les comenté que les iba a mostrar todo lo que tenía en mi casa que haya comprado en el Minonu y también les voy a mostrar lo que se consideran souvenirs típicos turcos estos souvenirs no solo se encuentran en el Minonu, en Galata, en el Gran Bazar, en el Bazar de Especias o en las partes más turísticas de Estambul, sino que se encuentran en todo Turquía el ojo turco o nazar, que muchos los conocerán, es un objeto amuleto, más que nada, contra el mal de ojo como pueden ver, ya tengo por acá, por acá también, y en casa, obviamente por todos lados tenemos las típicas tacitas de chai o té turco, son hermosas, vienen en un montón de diseños diferentes uno más lindo que el otro, pero siempre van a ser divinas otro de los souvenirs típicos que no pueden faltar en una compra es una cerámica, algo de cerámica hay de todos los colores, todos los modelos, los diseños de diferentes tamaños por ejemplo, de este grande y tengo este más pequeñito y un dato, por ejemplo, sobre todo en el Minonu, si uno compra en efectivo les terminan haciendo descuentos o algunos pequeños regalos algo muy típico que van a ver por todos lados, que inclusive siempre les van a querer sacar fotos son las típicas lámparas turcas de vidrio o de cristal también portabelas de vidrio este gorro otomano lo van a encontrar lo van a encontrar por todos lados también, es típico de la época otomana estos almohadones los van a encontrar en el Gran Bazar, en el Bazar de las Especias pero como ya les estoy diciendo, en el Minonu siempre van a ser más económicos ojos que en el Gran Bazar, por ahí, les quieren vender como si fueran algo antiguo o hecho con hilos de oro y por las dudas tengan en cuenta que los pueden llegar a estar estafando comprar una alfombra en su viaje a Estambul o a otras partes de Turquía es algo muy típico, las pueden comprar en el Gran Bazar también hay muchas tiendas, pero tengan cuidado porque hay veces que no son de lana o algodón como dicen y también hay veces que les venden alfombras falsas les dan hasta certificados que certifican valga la redundancia que son originales, hechas a mano y no lo son algo que sí o sí tienen que llevar a casa después de su viaje es café turco el mejor café, lo que yo recomiendo que pueden llegar a conseguir es aquí, en este vídeo que les estoy mostrando es en Neminonu es una cafetería muy antigua donde venden por gramos o kilos y el café es súper fresco el oliva crece por toda Turquía y algo muy típico son los aceites de oliva jabones de oliva, hay cremas de oliva y por ejemplo lo que pueden comprar son jabones de oliva que también vienen perfumados, aromatizados a otra esencia por ejemplo, esto es rosa y este es oro como recuerdo si bien la inflación en Turquía está muy alta, si se manejan con dólares o euros sigue conveniendo esto se toma en comparación con Portugal que dentro de los países más visitados del resto de Europa sigue siendo el más barato bueno y ahora veamos que compré en Neminonu comencemos desde aquí este es un abriguito de mi gata tiene capuchita y este de mi gato que es más grandote juegos de cestos vienen de A3 en blanco y en marroncito estos individuales están muy de moda en mi país en Argentina y en Neminonu los conseguimos muy, muy económico a comparación de los precios en Argentina en el video yo les mostré una casa que se llama English Home y también está Madame Cocot que es una casa costosa de Turquía de blanco pero en Neminonu está el outlet y allí compramos estos perfumeros para la ropa este mantel y estos individuales sin esto luego conseguimos estos las toallas más hermosas las vienen Neminonu son una preciosura todas las toallas y toallones son 100% algodón son de muy buena calidad también se encuentran toallitas de mano y vienen así en paquetes para regalar o si no lo quieren regalar, bueno pero son muy lindas son bordaditas y hermosos los colores bueno yo tengo una gran colección de sombreros capelinas que me compré en Turquía pero esta específica la compré en Neminonu y es de la que más me gusta el moño va para atrás también están los repasadores que son unas cosas súper lindas que hasta dan pena usarlos por ejemplo como estos blanquitos y también hemos comprado en colores más oscuros más sucios para que cumplan su fin sin tener tanta pena miren lo que son también tengo luces que son para colgar solo que esta por ejemplo mide 7 metros y no me decido dónde ponerla ahora pasamos también a las cosas al por mayor trabitas coleros o no sé cómo lo dirán en su país coleros mucho más grandes creo que en este paquete si no me equivoco venían 100 coleros negros que creo que me van a durar toda la vida y para el más allá y coleros de colores en el vídeo anterior yo les mencioné que en Minonu específicamente esta zona está destinada más a la venta de cosas de objetos para turcos no con un fin turístico por eso también hay muchas cosas al por mayor que creo que eso no le mencioné que es donde la gente va a comprar para revender en sus negocios por eso yo aproveché y compré esas cositas recién les mencioné nazar o ojo turco y también aproveché y compré al por mayor ojitos para poner en todos lados o sea en la ropa interior en carteras en donde sea no es de extrema necesidad pero ese día yo me acuerdo que hacía mucho calor y compré unos amónicos que lo gracioso es que son típicos de España en Latinoamérica también se los usa pero son típicos de España y nos sorprendió haberlos encontrado en Minonu Tesvi quizá podría entrar en los recuerdos es un rosario musulmán y entre otras cosas compramos cubre sillones porque como mencioné al principio tengo gatos y los gatos llenan de pelo por todos lados bueno me despido con esta lamparita espero que les haya gustado el video de hoy y los espero en los próximos videos brusurus